¿Adrián Marcelo en lágrimas ya se comunicó con sus amigos? Tenemos nuevas revelaciones en su primer día fuera de la casa de los famosos. La mole, uno de sus mejores amigos, ya confesó que habló con él a las 3 de la mañana y las cosas están bastante fuertes. No solo eso, sino que todos los habitantes de la casa decidieron sincerarse y pedirse disculpas. Nuevos comunicados por parte de Telemundo y la producción, el hermano de Adrián Marcelo que está furioso, Brigitte que se percató que estaba siendo funada, les traigo las últimas actualizaciones en esta cápsula viral. Decirles que Adrián no es una mala persona, ayer hablamos, lloramos. Una disculpa a todos por dejarnos llevar por la competitividad, el juego y el sobrevivir. Te pido una disculpa por no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. Le acaban de quitar su cédula profesional en la Universidad de Nuevo León. No es inadmisible minimizar semejantes acciones. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una actualización con todo este drama de la casa de los famosos, una de las principales noticias del día de hoy. Esta es una pequeña cápsula ya que tenemos nueva información y quiero empezar por esta. Adrián Marcelo reacciona a su salida de la casa de los famosos. Estaba llorando, revela la mole. Telediario dice, Adrián Marcelo llora momentos antes de abandonar la casa de los famosos. La mole dijo muchísimas cosas, no solamente en esta nueva entrevista, sino también a través de sus redes sociales. Primero, él estaba muy molesto por lo que estaba pasando. Sin embargo, el día de hoy reconoce que ya no se trata acerca del humor. Las cosas se salieron de control y lo mejor que le podía pasar a uno de sus mejores amigos era que ya definitivamente salga de la casa. Es por eso que tanto él como la familia de Adrián Marcelo y los abogados se fueron directamente a la producción para pedir ya de una vez que lo saquen. Y decirles que Adrián no es una mala persona. Ayer hablamos, lloramos, simplemente sé lo que él está pensando. Si bien es su amigo quien entró al reality, él también ha sufrido las consecuencias. Pudimos observar que sucedió algo similar con Teo de Pepe y Teo. Entonces, yo nomás lo único que les digo a la gente es que no lo tomen tan personal. Es un programa de televisión. Sé que puede tener ciertos errores Adrián con su humor. Y les voy a decir algo, este tipo de humor Adrián y yo lo manejamos en nuestros shows y van mujeres y se ríen. Y la mole también quería aclarar que muchas de las cosas que se dicen dentro del reality para él y para Adrián es una especie de humor que ya han trabajado por un público en específico. Y no es que Adrián sea una mala persona. Entre las revelaciones que también nos hizo es que al parecer durante la conversación Adrián Marcelo y él lloraron ya que el participante se encontraba abrumado con lo que estaba sucediendo. Él se había imaginado que las cosas que habían sucedido no eran tan grandes afuera de la casa. Sin embargo, ya vio las consecuencias. Simplemente estaba haciendo un juego. Sé que se salió de las manos. Soy de sus mejores amigos y sé que a veces hay errores. Pero me di cuenta que ellos ahí aislados no saben lo que existe afuera. Él también se asustó. Aclara también que no lo corrieron, que no lo echaron, sino que él optó por salir. Sin embargo, la conductora Andrea Legarreta también dio a entender que lo sacaron. Acá hay dos posturas. Los allegados a Adrián Marcelo dicen que esta fue una decisión netamente de él. Pero las personas de la producción, quizás presentadores de televisión o quienes tienen algunos datos, aseguran que sí, fue la producción muy molesta por este motivo. Y bueno, sigue existiendo gente que dice, ah no, pues es que era un juego. No, no, es que no se puede, es inadmisible minimizar semejantes acciones y semejante comportamiento y vestirlo de que es un juego. Lo voy a pasar súper corto, pero sumaron ocho las marcas, los patrocinadores, las empresas que retiraron todo su auspicio de la casa de los famosos. Ayer hablamos de unas cuantas, pero en cuestión de horas se sumaron a los que ya conocíamos, que era Rexona, Unilever y Helados Holanda. Y hoy chicos, el ambiente amaneció completamente diferente. Al parecer los participantes del Cuarto Tierra, es decir, Ricardo, Agustín y Sian, se dieron cuenta que el público afuera quizás no los está percibiendo de una buena manera. Ellos decidieron acercarse a los integrantes del Cuarto Mar, ofrecerles unas disculpas, especialmente a las chicas, y los del Cuarto Mar aceptaron dichas disculpas. Dijeron que por el público mexicano, por el país, deberían crear un contenido de valor, de calidad, y prometieron hacer borrón y cuenta nueva. En esta especie de quizás nueva temporada de la casa de los famosos, les dejo un breve fragmento. Una disculpa a todos por dejarnos llevar por la competitividad del juego y el sobrevivir, el salir adelante, un día más. Pero ellos no fueron los únicos que pidieron disculpas. También lo hizo Brigitte, la misma integrante del Cuarto Mar. Ayer ella perdió más de 100.000 seguidores, las personas la estaban funando dentro de Twitter. El día de hoy fueron a gritarles cosas a través de megáfonos. Entre los gritos se escuchaba, Brigitte, aléjate del Cuarto Tierra, únete nuevamente a las chicas. No sé si a raíz de esto, o quizás fue antes, Brigitte decide hablar con Gala, pedirle disculpas por la manera en cómo reaccionó. Ella reconoce que se abrumó y que su mecanismo de defensa fue llorar. Que ella debió alzar la voz por su amiga y desearía tener, bueno, ciertas partes del cuerpo masculino. Ya se imaginarán que tiene Gala para poder contestar o ponerse firme con sus ideales y convicciones como lo hizo Gala ayer. Eh, te pido una disculpa por no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. Y ya vimos varios comunicados de las marcas, pero ¿qué creen? Televisa Univision, la misma productora, acaba de sacar un comunicado. Dice así, El reality de la Casa de los Famosos México 2024, es el programa de televisión más visto en la historia de la TV mexicana. Y también el que más atención ha generado en las redes sociales, con más de 13 mil millones de reproducciones de video. Es un hito en la historia de la televisión mexicana y de las redes sociales a nivel mundial. El programa es un formato en vivo que refleja las expresiones y decisiones de cada participante, que no siempre representan los valores que como empresa promovemos. Queremos ser muy claros, no toleramos ninguna forma de violencia de género ni psicológica. Acá haciendo un pequeño paréntesis, ya que hace días para la producción esto no era una especie de violencia psicológica, parece que ahora sí. Por el contrario, promovemos contenido que denuncia diversas problemáticas sociales y bueno, ahí dejan algunos ejemplos. Otra actualización bastante fuerte que me he percatado está en la red social Twitter y lo están hablando en los medios de comunicación, es que le quitaron la cédula profesional a Adrián Marcelo. En este tuit viral dice, última hora, la UANL, que es la cuenta oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha decidido retirarle la cédula profesional de licenciado en psicología Adrián Marcelo Olvera Moreno, después de su salida de la Casa de los Famosos México por violencia de género en contra de las mujeres, en específico en contra de Galamontes. Esta es una información que no está 100% corroborada, si ustedes buscan la cédula de Adrián ya no aparece, entonces muchos creen que se trata de eso. Le acaban de quitar su cédula profesional en la Universidad de Nuevo León, a ver si así entienden. Dejó de ser un juego cuando dejó de ser divertido. Quien estaba muy molesto con la situación fue el hermano de Adrián Marcelo, recordemos que hace unos días él fue a la gala a defender a su hermano, el día de hoy tuitea lo siguiente, voy a tener cuidado y censurar algunas palabras, no podría estar más orgulloso de mi hermano, a todos los que nos apoyan no hay palabras para expresar la gratitud que siento hacia ustedes, no tienen idea del héroe que acaban de crear, estén al pendiente porque se viene la nuestra. Supongo que su versión o supongo que sus palabras. Mira mamá sin llorar ni hacérmela, no puedo pronunciar, ni tampoco con irme del reality show haciendo una referencia acá a Gala y Arat, quédense con su show, cosas que no puedo decir, de moral flexible. Y por si no nos vemos después, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Algo que me percaté recién chicos es que ayer en la conversación entre Ricardo y Sian, Sian se da cuenta de sus errores, dice que está nervioso por qué va a opinar o qué va a decir su mamá, su papá y su manager. Hace poco hicimos la noticia de que su mamá subió un video a las redes en lágrimas diciendo que su hijo no era una mala persona, que por favor no lo ataquen de esa manera. Al parecer esto va a ser un golpe fuerte para Sian. Ricardo también reconoce que va a recibir una regañada por parte de sus managers. Quiero que me regañen todos mis amigos y mis amigas y todo el mundo. No, yo no, yo es que me imagino a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a Julio. Bueno, Julio va a estar intenso. Él el día de hoy, de hecho, hablando con Mario y con Arat, dijo que si pudiera volver el tiempo atrás haría las cosas distintas, jugaría de una manera distinta, que recién se ha percatado de cosas que ya saben que está mal. Y también quería recalcar este clip que compartieron desde la cuenta de Ricardo, donde él dice que se acercó a Gala cuando ella estaba en el baño llorando para pedirle disculpas porque, según las palabras de Ricardo, no pudo romper el pacto patriarcal, ya que recordemos que estaban todos los chicos unidos, en especial cuando Adrián Marcelo dijo el tema de una mujer menos para, ya saben qué. Y también cuando existía este confrontamiento entre Gala y Adrián Marcelo, los integrantes de la casa estaban en silencio, literal, algo que indignó muchísimo a las redes. Les he estado dejando también algunos fragmentitos, quería rescatar esta parte, Gala se reunió con ellos y habló y les dijo, yo quizás sí esperaba que me defiendan, que alcen la voz, no solo por mí, sino por las injusticias que existen en la casa, como yo lo he hecho por ustedes. Muchas personas también entienden este tipo de reacciones, de quedarse callado, con miedo, paralizado. La casa de los famosos es un experimento social, es un reflejo de la sociedad. Quiero saber ustedes qué opinan, con muchísimo respeto. Mi nombre es Candrés Peredo, por favor suscríbanse al canal para que no se pierdan nunca de lo último en las redes y si pudieran dejarle su me gusta a este video lo apreciaría demasiado. Conmigo hasta el siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!